La visita del primer vicepresidente de los consejos de Estado y de ministros, Salvador Valdés Mesa, comenzó por la terminal portuaria de Batabanó, encargada de garantizar los servicios de transportación hacia la isla de la Juventud y Cayo Largo. En esta entidad se interesó por los detalles del accidente del pasado 24 de julio, del que fue objeto uno de los remolcadores. La tripulación del mismo no se vio afectada, no obstante se investigan las causas del incendio generado en el cuarto de máquinas. En el diálogo con los directivos se preocupó por la atención a los trabajadores, las deficiencias presentes hoy en los servicios de transportación hacia el municipio especial Isla de la Juventud, incidiendo en ello las interrupciones operativas, el clima, la estadía de las cargas, a partir de una insuficiente gestión de la agencia Transcargo, entre otros aspectos. A veces los problemas que tenemos es eso, no, no sabemos la responsabilidad que tienen. Oye, en la isla comen y viven si esto funciona. Si esto no funciona, allá no comen y no viven y se mueren las gallinas, esas cosas. Hay que ser responsables. Y a ver cómo funciona esto porque tenemos problemas. Ya están preocupados. Y de aquí tienen que tener tanta o más responsabilidad que los que están allá. En la empresa pesquera industrial Camilo Cienfuegos, enclavada en el propio territorio, conoció sobre la situación favorable que presenta la actividad extractiva con más de 400 embarcaciones destinadas para estos fines y 32 de ellas para la captura de langostas, su principal renglón. Un plan que se sobrecumple en la actualidad, no así el de peces. No obstante, al decir de Valdés Mesa, el centro avanza según lo reflejan sus indicadores de eficiencia. Este año es un año duro, muy duro para nosotros. Sin embargo, la industria alimentaria ha cumplido y está sobrecumpliendo los niveles de exportación. Otro de los centros visitados fue la Unidad Empresarial de Bases Muebles y Artículos Varios Signos, con un alto compromiso en las producciones destinadas a las diferentes cadenas del turismo, el comercio interior, la salud pública, entre otros. Se expusieron las causas por las que la red minorista no dispone de las cunas de las embarazadas. Ello responde a que la industria no cuenta con la madera para la producción de las mismas. En sentido general, Salvador Valdés Mesa enfatizó en fortalecer la sustitución de importaciones a partir del esquema cerrado de la comercialización que aplican en aras de una gestión más eficiente. En Mayabeque, Oriales Delgado, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.